Hoy en Historia de la Moda os voy a hablar de la importancia del color negro, un color que está presente desde las altas clases hasta las más bajas. Cuando hablamos del color negro, hablamos sobre todo del lujo cortesano. Esto ocurrió en la corte de Carlos V, que decidió que todo el mundo vistiese de negro. ¿Por qué? Porque el negro era el color más caro, era el tinte más difícil de encontrar después del azul y del púrpura. Por eso el negro lo vestía toda la corte. El color negro en la corte de los Austrias se volvió algo fundamental, representaba a la austeridad y a la religiosidad. Por eso todos los cortesanos vestían así, pero además todas las cortes de Europa afines a España adoptaron este color. Cuando hablamos del negro siempre pensamos en el luto, siempre pensamos en el respeto. En realidad esto fue adoptado por los reyes católicos en el siglo XV. Antes de esto, el color del luto era el blanco. Ellos asumieron el negro como color oficial para la tristeza. Pero el negro, además de ser un color lujoso, es también un color muy resistente. Por esto también los criados vestían de negro, porque era un color que se podía restaurar, se podía arreglar y además es un color en el que no se notaban las manchas. El negro también es el color de la autoridad, es el color de los personajes importantes, por ejemplo los jueces o por ejemplo los reyes, los alcaldes. Es muy normal vestir de negro en las ocasiones más importantes. El negro también es un color vinculado a la religiosidad, es el color de los hábitos de los frailes, es el color del vestido de los domingos para ir a misa, es el color del respeto en un entierro y por supuesto es un color que siempre se va a asociar con el sentimiento religioso. En los armarios de las mujeres del siglo XIX el mejor vestido siempre era de color negro y en las clases medias y bajas realmente sólo había un vestido lujoso, que era de color negro. ¿Por qué? Porque era un color que servía para todo, para ir a misa, para una fiesta, para un momento de respeto. Por lo tanto el negro era el color oficial del vestido mejor que había en cada casa. Coco Chanel fue la primera diseñadora que decidió o que definió el negro como el color universal. Hemos dicho ya que el negro sirve para cualquier ocasión. Ella definió que un vestido negro era necesario en el fondo de armario de cualquier mujer, porque podía servir tanto para salir por la mañana, como para ir a un entierro o para ir a una fiesta. Todo dependía de los complementos. Esta chaqueta de Chanel es un buen ejemplo sobre esta idea del negro como color universal. Nos vamos ahora a este otro vestido de André Courret. Se trata de un diseño muchísimo más limpio y espartano. En realidad esta era la idea del Little Black Dress, un vestido muy básico que se complementara. El último vestido que vamos a enseñar hoy es de Combs des Garçons y representa la modernidad y la sofisticación. El negro siempre se va a asociar con el lujo, pero también con las mujeres muy sofisticadas y muy elegantes. Hasta aquí esta historia del color negro dentro de la boga. La semana que viene os traeremos muchas más cosas relacionadas con la indumentaria. ¡Os espero!